Hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días, noches en el lugar en que usted se encuentre. Mi nombre es Javier y vamos con la información directa de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Como ustedes pudieron ver en la portada de este video, pues aparece el dueño de Facebook, que es el señor Mark Zuckerberg, y el presidente de los Estados Unidos actual, el señor Joe Biden. Le digo, señor, obviamente, por respeto, tenemos que tener respeto con las personas de la tercera edad. Señores, pues resulta que el señor Mark Zuckerberg está reconociendo ante todos los medios y ante unas filtraciones que se dieron de información, que está él personalmente encargado de despedir a los empleados que filtran información comprometedora. Y dentro de esa información comprometedora está que uno de los técnicos de la compañía de Facebook ha filtrado una información en la que dice que durante el 2020 la compañía o la que hace referencia, no puedo dar todos los datos porque inmediatamente YouTube me sancionaría el video, pero donde hace referencia de que Facebook, y ustedes me van a entender obviamente, de que Facebook tuvo muchísimo que ver con el tema ocurrido en o a finales del 2020. Ustedes saben de qué estoy hablando y por qué coloqué la fotografía del señor presidente junto a la de Mark Zuckerberg en esta portada. Definitivamente, esta compañía tuvo muchísimo que ver en lo que ocurrió a finales del 2020. ¿Y por qué decimos que tuvo mucho que ver? Un empleado filtró a diferentes medios de comunicación una información que da cuenta de que el señor Zuckerberg y su compañía crearon un algoritmo para filtrar, ojo, crearon un algoritmo para filtrar todas las conversaciones y todos los posts dentro de las diferentes redes sociales que maneja esta compañía que hicieran referencia al señor Donald Trump a favor del señor Donald Trump. El mes pasado, Morgan Katman, un ex técnico del Centro de Datos de Facebook y otro empleado de la compañía, revelaron de forma anónima a una compañía que se llama Project Veritas unos documentos que dan supuestamente o mostraban una versión preliminar de un algoritmo de la red social para contrarrestar todo tipo de publicaciones que estuvieran a favor del señor expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y obviamente de su campaña. Esto es grave. Entonces, ¿qué hizo el señor Mark Zuckerberg? Mark Zuckerberg, al enterarse que esta información por parte de estos técnicos se había filtrado y que no le convenía, obviamente, pues lo que hizo fue lo siguiente. Empezar a sacar de la compañía a todas aquellas personas que supuestamente filtren información, pero lo que pasa es que esta información estaba tan relacionada con el futuro de los Estados Unidos que no cayeron en cuenta que habían personas patriotas dentro de la compañía que iban a hablar acerca de esto. Y dijo lo siguiente Mark Zuckerberg, y con esto despido el video. Dijo, He dejado claro que hacemos una serie de esfuerzos para encontrar a las personas. Despedimos a las personas y utilizamos el recurso que tenemos cuando las identificamos y en este caso los encontramos. Creo que durante el último año ha habido más filtraciones de las que creo todos hubiéramos querido, pero también, como sabes, encontramos a muchas personas y las despedimos. Dijo el director de Facebook a una periodista que, pues, lo confrontó en relación a esta información. Es decir, que hubo un patriota o dos patriotas que filtraron esta información a una compañía quien la dio a conocer a nivel mundial e inmediatamente los sacaron de Facebook, los echaron como perros. Esta información es grave, señores, porque gracias a la incidencia de esta red social es que estamos en estos momentos gobernados en el mundo por el socialismo. Déjame en los comentarios qué opinas acerca de esta información y nos vemos en el próximo video. Si no te has suscrito, suscríbete. Si ya te suscribiste, activa la campanita para que te llegue toda esta información. Hasta el próximo video, gracias por estar acá y chao.